Nos gusta ser así, es MySin ¡Vamos, Chelsea! ¡Hagámoslo ya! Me encanta verme bien, lucir genial Cada muñeca MySin viene con armario y más de 20 accesorios Nos gusta ser así Mi armario tiene bolsos grandes y pequeños Nos gusta ser así ¡Se ve bien! ¡Les va a encantar! ¡Listas para lo que sea! ¡Hola, chicas! Nos gusta ser así, es MySin Armario y tocador se venden por separado